¿Qué está pasando? Lo segundo es, asimilar, ok, esto es un temblor. Lo tercero es, hay una tragedia porque escuchamos a esos niños de la escuela. Cuando la escuela se colapsó, nosotros alcanzamos a escuchar un ¡ah! No sabíamos que era una escuela. Empezaron a gritar, los niños, la escuela. Dijimos, ok, a respirar profundo y vamos a hacer nuestro trabajo. México, tragedia y esperanza. Un año después, este miércoles 19 de septiembre, 4 de la tarde. ¡Gracias!